Buenas noches, Noctámbulos. Los restos de un ejército y una esperanza. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Conan el Bárbaro. Conan el Libertador. De Car Edward Wagner. El risueño día reveló que el destino no había abandonado por completo al ejército insurrecto, pues aquella había sido una noche muy nublada, y en la oscuridad los fatigados guerreros de Amulius Brocas no lograron encontrar a muchos de los dispersos grupos de sobrevivientes. Como el que Conan había logrado reunir a su alrededor. Por ello, cuando el sol de la mañana apartó de sí su sabana nubosa, bandas de rebeldes con el corazón amargo, que habían logrado eludir las partidas de búsqueda o rechazar a las que habían tropezado con ellos, empezaron a meterse de nuevo por la Sierra Rabiria. Poco faltaba para la noche cuando Conan y sus sobrevivientes se acercaron al paso de esa sula. El Cimerio ordenó que algunos hombres se adelantaran para explorarlo, pues estaba convencido de que tendría que abrirse camino luchando. Buffó sorprendido al decirle a los exploradores que no había trazas de la legión fronteriza en las inmediaciones del paso. Había rastros, cenizas de hogueras de acampada y otros desechos, que indicaban que una partida de hombres de Brocas había acampado dentro del paso, pero ya no estaban allí. —Crom, ¿qué significa esto? —mulmuró Conan, al tiempo que observaba la gran hendedura que partía la sierra por la mitad. —A menos que Brocas haya ordenado a sus hombres adentrarse todavía más en Argos. —No lo creo, dijo Publius, sería como declararle la guerra abiertamente a Milo. Es más probable que haya ordenado a sus hombres cruzar de nuevo el Alimane, antes de que la corte de Mesantia tuviera noticias de su incursión. Así, en caso de que el rey Milo proteste, Brocas puede aducir que no queda ningún soldado aquilonio en suelo argoseo. —Esperemos que tengas razón —dijo Conan. —Vosotros, adelante. Antes de que llegara el siguiente mediodía, varias compañías, que habían escapado de la emboscada del Meano, sin sufrir daño alguno, se unieron a la cuadrilla de Conan. Pero los rebeldes no agradecieron ninguna presencia, como la del mismo Conde Trocero, al que hallaron acampado, en lo alto de un collado con doscientos hombres, entre jinetes e infantes. Tras erigir una tosca empalizada, el Conde de Pointián se había aprestado a defender su pequeño fuerte contra Brocas y sus legiones de hierro. Emocionado, Trocero abrazó a Conan y a Próspero. —Gracias a Mitra que estáis vivos —gritó—. Oí que habíais caído ante una flecha, y que tu división había huido hacia el sur, como aves silvestres que emigran en invierno. —Siempre se cuentan muchas cosas de las batallas, y quizá una de cada diez sean ciertas —dijo Conan. Le contó lo ocurrido en la emboscada del Meano, y preguntó, —¿Con qué os encontrasteis en el Tunais? —Nuestra derrota a manos de Brocas fue tan grande como la que pudieras sufrir tú. Nos emboscó en la orilla meridional del río, y nos atacó por ambos lados, cuando nos disponíamos a atravesarlo. Yo no creía que se atreviera a hollar tan descaradamente el territorio argoseo. —Amulius Brocas no es necio —dijo Conan—. No tiene escrúpulo alguno en correr riesgos cuando hace falta. Pero, ¿cómo has venido hasta aquí, por el paso de Shashula? No. Cuando nos acercábamos al paso, encontramos un fuerte destacamento de hombres de Brocas acampado allí. Por suerte, uno de mis jinetes, contrabandista de profesión, conocí un paso muy angosto y poco transitado por el que nos guió. Tuvimos que sufrir mucho vértigo, pero logramos pasar al otro lado, sin más partida, que dos bestias. Dices que ahora no hay nadie en el paso de Shashula. —Por lo menos no hay nadie la noche pasada —dijo Conan. Miró en derredor. —Volvamos a toda prisa a nuestro campamento de la planicie de Palios. Con tus hombres y los míos, tendremos más de mil luchadores. Mil hombres apenas llegan a ejército —gruñó Publius. Veros restos de los diez mil que marcharon al norte con nosotros. —Por algo se empieza —dijo Conan, cuya melancolía de la noche se había desvanecido, a la luz del día. Yo recuerdo que al principio solo tomaban parte de, en nuestras empresas, cinco corazones fuertes. Cuando los rebeldes sobrevivientes se pusieron en marcha, otras partidas que habían escapado a la matanza se les unieron, y fugitivos solitarios y pequeños grupos rezagados les dieron alcance. Conan no dejaba de mirar hacia atrás con aprehensión, esperando que en cualquier momento la legión fronteriza de Procas bajara en pleno de los montes rabinos para darles caza. Pero Publius pensaba de otra manera. —Mira, general —dijo—, el rey Milo aún nos ha traicionado, ni se ha vuelto contra nosotros, porque en tal caso nos habría asaltado por la espalda mientras Procas hacía frente a nuestra vanguardia. Yo creo que ni siquiera el rey loco de Aquilonia se atreverá a emprender una guerra abierta y declarada contra el estado soberano de Argos. Los argoseos serían un bocado duro de roer. Amulius Procas conoce la política. Si se hubiese dedicado a provocar imprudentemente a los reinos vecinos, no habría durado tanto en el servicio de Enumenides. En cuanto volvamos a establecernos en nuestro campamento y levantemos barricadas estaremos a salvo, al menos de momento. Las provisiones de reserva y los civiles del campamento nos aguardan. Conan frunció el seño. —Hasta que Enumenides soborne a Milo o le obligue a volverse contra nosotros. En cierto sentido, Conan tenía razón. En aquel mismo momento, los emisarios de Aquilonia estaban reunidos con el rey Milo y sus consejeros. El jefe de estos agentes era Quesado el Singario, que había llegado a Mesantia con sus hombres tras una larga y dura cabalgata desde Tarantia, en la que había dado un amplio rodeo para no tropezar con los ejércitos ensarzados en batalla. Quesado que estaba deslumbrante en sus ropajes de terciopelo negro y sus botas de excelente cuero rojo cordobano. Había cambiado, y dicho cambio no beneficiaba a su presión. Al oír las hazañas realizadas por el espía al servicio de Minus Latro, un encantado rey Numénides había insistido en promover a Quesado, al cuerpo diplomático. Había cometido un error. El Singario había sido excelente como espía. Se había entrenado durante largo tiempo para afectar modestia y discreción. Pero de pronto, al ascender en sueldo y prestigio, dejó que se agrietara su fachada de humildad, y el pomposo orgullo y la arrogancia del Singario, aspirante a gentil hombre, empezaban a asomar por los resquicios. Irguiendo su nariz picuda, trataba de persuadir al rey Milo y a sus consejeros, con amenazas apenas y disimuladas, de que les convenía más ganarse el favor del rey de Aquilonia, que el apoyo de sus harapientos enemigos. Mi señor rey, caballeros, decía Quesado con voz chillona y pedantesca, sabéis sin duda que si decidís no manteneros en buena relación con mi señor, tendréis que contaros entre sus adversarios. Y cuanto más tiempo permitáis que vuestro reino cobije a nuestros rebeldes enemigos, tanto más quedaréis infisionados, con el veneno de la traición, contra mi señor soberano, el poderoso rey de Aquilonia. Con el ancho rostro rojo de cólera, el rey Milo se incorporó bruscamente. Milo que era un hombre fornido de mediana edad, cuya frondosa barba le cubría al pecho, tenía un aire de flema taciturna, y más parecía un honesto campesino, que el gobernante de un reino rico y sofisticado. Como siempre tardaba en decidirse por algo, podía mostrarse exageradamente testarudo, cuando por fin había tomado una resolución. Mirando furiosamente a Quesado exclamó, Argos es un estado libre y soberano, señor. Nunca hemos estado ni, si Mitra quiere, jamás estaremos sujetos al reino de Aquilonia. Se entiende por traición un acto de felonía de un súbdito contra su señor. ¿Acaso insinuáis que el gordo Numénides reina en Argos? Quesado comenzó a sudar, su huesuda frente relució, húmeda. A la suave luz que entraban en franjas azules y verdes y carmesís, por las vidrieras de colores de la cámara del consejo. No era esa mi intención, majestad, dijo apresurándose a disculparse. Con más humildad rogó. Pero con todo mi respeto, señor, debo señalar que mi señor no puede pasar por alto la asistencia dada por un hermano monarca de un reino vecino a unos rebeldes opuestos a su trono de rubí establecido por los dioses. No les hemos prestado ayuda, dijo Milo, mirándole con seño. Vuestros espías os deben de haber comunicado, ya que los rebeldes sobrevivientes están acampados en la planicie de Palios, y que carentes de suministros de Mesantia están buscando desesperadamente alimento por la campiña. Sus celebrados arqueros bosonios están empleando sus habilidades en la caza de patos y ciervos. Decís que la victoria de vuestro general Procas fue decisiva. ¿Qué entonces puede temer Aquilonia de una cuadrilla de fugitivos, reducidos por el hambre al mero banditaje? Nos han dicho que apenas si les queda la décima parte de su fuerza original, y que las deserciones reducen día a día su número. Cierto, mi señor rey, dijo Quesado, que había recobrado la compostura. Pero por el mismo motivo que puede ganar la cultivada Argos cobijando a tal banda, incapaces de asaltar a su legítimo soberano, por necesidad tendrán que obtener su sustento mediante depredaciones contra vuestros leales súbditos. Señor Domilo cayó en el silencio, pues no tenía una respuesta convincente para el argumento de Quesado. Mal podía decirle que había dado su palabra a un viejo amigo, el conde Trocero, de que permitiría que los rebeldes emplearan sus tierras como base de operaciones contra un rey vecino. Además, estaba enfadado por los intentos del emisario de forzarle a tomar una decisión. Le gustaba tomarse su tiempo para resolver sus asuntos, sin tener que aguantar bravatas. Poniéndose en pie con torpeza, el rey aplazó bruscamente la sesión. Meditaremos las peticiones de nuestro hermano el monarca, embajador Quesado. Nuestros gentilhombres os informarán de nuestra decisión, cuando nos parezca indicado. Os damos permiso para retiraros. Con los labios fruncidos en falsa sonrisa, Quesado se marchó haciendo reverencias, pero el veneno le devoraba el corazón. La fortuna había favorecido en aquella ocasión al rebelde Simerio, pensó, pero cuando volviera a arrojar los dados, el resultado sería distinto, porque aunque él no lo supiera, Conan abrigaba una víbora en su regazo. El ejército de León no estaba tan debilitado ni reducido al hambre como creía Milo y Quesado. Ya contaba con más de quince centenares de hombres, y diariamente reconstituía sus fuerzas y reunía suministros. Los esbeltos caballos pasían en los anchos pastos de la planicie. Las mujeres del campamento, que se habían quedado allí, mientras el ejército marchaba hacia el norte, atendían a los heridos. Buena parte de los carros de bagaje se había salvado, y andrajosos sobrevivientes seguían llegando cogientes, en desorden, para unirse de nuevo a las menguadas pero resueltas filas de la rebelión. En los bosques se oía el murmullo de las pisadas de cazadores, y el eco de los hachazos de los leñadores, mientras que en el campamento, los flecheros cortaban astiles para lanzas y saetas, y los yunques de los herreros resonaban con el golpe de la masa sobre puntas y hojas de acero. Creció su coraje al saber que la retaguardia, unos mil hombres que dirigía el varón Aquilonio Grotter, había escapado al desastre de Tunais, y estaba deambulando, hacia el este por las montañas. Para investigarlo, Conan envió a Próspero, con un destacamento de caballería ligera, a buscar a sus camaradas perdidos, y guiarlos hasta el campamento. Deceptius, rogó a Mitra que el rumor fuera cierto, pues la adición de los hombres de Grotter, habría casi doblado sus fuerzas. Los reinos habían caído ya en otras ocasiones, ante menos de tres mil decididos guerreros. La luna llena contemplaba hostil la planicie de palios, como el amarillo ojo de un dios colérico. Un viento gélido, molesto, susurraba entre las hierbas altas del prato, y tiraba con fantasmales dedos de las capas de los sentinelas, que montaban guardia en torno al campo rebelde. En su tienda iluminada por velas, Conan estaba sentado delante de una jarra de cerveza, escuchando a sus oficiales. Algunos, abatidos todavía por el reciente derrota, se resistían a tomar parte inmediatamente en nuevos conflictos. Otros, ávidos de venganza, exigían un pronto ataque, aún con sus disminuidas fuerzas. —Escúchame, general, decía el conde de Rosero. Amulius Procas no esperará un asalto tan inmediato después del anterior desastre, y le tomaremos por sorpresa. Tan pronto como atravesemos el Alimane, nos uniremos a nuestros amigos poitianos, que están aguardando nuestra llegada para amotinar a la provincia. El alma salvaje de Conan impulsaba a seguir el consejo de su amigo. Si cruzaban la frontera en aquel momento, cuando su fortuna había caído hasta lo más bajo, convertirían la derrota en victoria, y le añadirían la venganza. Necesitaba con urgencia hacer una enérgica salida para elevar los ánimos de sus hombres. Algunos ya se marchaban, desertaban, de una causa que les parecía desesperada. Si no podía apuntalar los diques de la lealtad con esperanzas de triunfo, el goteo de desafectados acabaría por convertirse en torrente, y no quedaría nada de su ejército. Pero en sus años de campañas, el poderoso Simerio había ganado experiencia en los usos de la guerra. Esa experiencia le impelía a refrenar sus ansias, a no comprometer las fuerzas que le quedaban, por lo menos hasta que Próspero regresara con noticias del varón Grotter y su contingente. En cuanto supiera que podía contar con aquellos poderosos refuerzos, decidiría si había llegado el momento del asalto. Tras hacer marchar a sus comandantes, Conan buscó los cálidos brazos y los suaves pechos de Alsina. La morena bailarina la había embrujado con sus astutas maneras de mitigar sus pasiones. Pero aquella noche, entre risas, eludió su abrazo y le ofreció una copa de vino. Es el momento, mi señor, de que disfrutes de una bebida de gentil hombre, y no de repugnante cerveza marca, como un campesino cualquiera, le dijo, he traído una jarra de excelente vino de mesantia, solo para tu placer. Por cron y mitra esta noche ya he bebido bastante, muchacha. Ahora estoy cediéndote el vino de tus labios, no del que emana de la uva. Solo es suave estimulante, señor, para acrecentar tus deseos, y también mi goce, dijo ella engatusándole. De pie a la luz de las velas, envuelta solamente en azafranada seda, que apenas se escondía los exuberantes contornos de su cuerpo. Sonrió seductoramente, y le acercó la copa diciéndole, contiene especias de mi patria, que te agusarán los sentidos. No me complacerás bebiéndotelo, mi señor. Mirando con deseo el óvalo pálido como la luna, que era el rostro de la muchacha, Conan dijo, cuando aspiro el perfume de tus cabellos, no necesito más estímulo, pero dámela, beberé por los placeres de esta noche. Se bebió el vino con tres largos tragos, ignorando el sabor levemente acre de las especies, y arrojó la copa al suelo. Luego trató de abrazar a la apetitosa muchacha, cuyos ojos rasgados estaban clavados en él. Pero al intentar cogerlo en sus brazos, la tienda dio vueltas absurdamente a su alrededor, y un dolor lacerante le estalló en las entrañas. Trató de agarrarse el palo de la tienda, pero no pudo y cayó pesadamente. Alcina se inclinó sobre su caído cuerpo. Conan vio con la vista enturbiada que sus rasgos se disolvían en niebla, aunque sus ojos verdes siguieran reluciendo como esmeraldas incandescentes. Muchacha, por la sangre de Crohn, dijo Conan entre jadeos, me has envenenado. Se esforzó por ponerse en pie, pero le pareció al simerio que su cuerpo se había vuelto de plomo. Aunque le palpitaran las sienes, su rostro se pusiera púrpura a causa del esfuerzo, y los músculos se tensaran en sus miembros como amarras de barco, no pudo ponerse en pie. Cayó con la respiración entrecortada. Entonces su visión se oscureció, hasta que le pareció que se alejaba flotando del iluminado interior de la tienda, como si anduviera dormido en trance. No podía hablar ni moverse. Conan murmuró la muchacha inclinándose sobre él, pero no obtuvo respuesta. Con un sedoso susurro le dijo, vas a morir, cerdo bárbaro, y muy pronto los desechos restos de tu ejército te seguirán de nuevo a los infiernos de los que salisteis arrastrándos. Sentándose calmosamente, se quitó el amuleto que le colgaba entre los pechos. Con una mirada a la vela marcada que, puesta sobre un taburete, indicaba el paso del tiempo. Supo que aún faltaba media hora para que pudiera comunicarse con su señor. Cayó como una esfinge inmóvil hasta que llegó el momento. Entonces se concentró en el fragmento de obsidiana. En la lejana Tarantia, Tulandratu, que estaba observando su espejo mágico, soltó una risilla seca al ver la inarte figura del gigantesco simerio. Alzándose volvió a meter el espejo en el armario, despertó a su sirviente y le envió con un mensaje para el rey. Hasio encontró a Numéides vestido, recibiendo un mensaje, de manos de cuatro hermosas muchachas desnudas. Sin levantar el del suelo sus recatados ojos, Hasio hizo una profunda reverencia y dijo, Mi señor, informa respetuosamente a vuestra majestad de que el bandido rebelde Conan ha muerto en Argos, víctima de los poderes ultraterrenos de mi señor. Gruñendo, Numéides se incorporó y alejó de sí a las muchachas con un empujón. ¿Dices que ha muerto? Sí, mi señor rey. Excelentes noticias, excelentes noticias. Con una sonora carcajada, Numéides se golpeó la desnuda cadera. Cuando yo sea, pero dejémoslo, ¿qué más tienes por decirme? Mi señor, os pide permiso para enviar un mensaje al general Amilius Procas, que le informe de este hecho y le autorice a entrar en Argos para dispersar a los rebeldes sobrevivientes antes de que puedan elegir otro caudillo. Numéides le ordenó con un gesto al Quitanio que se marchara. Vete, perro amarillo, y dile a tu señor que haga lo que le parezca bien. Ahora continuemos, muchachas. Así, aquella misma noche, un correo viajó por el largo camino hasta las casernas del general Procas, en la frontera Argosea. El mensaje que llevaba el sello del rey Numéides había de arrojar en menos de una quincena toda la furia de la legión fronteriza contra los hombres que seguían la bandera del león. En la tienda de Conan, Alcina abrió su baúl y buscó un disfraz de paje que se puso. Debajo de aquel atuendo, dentro del baúl, había una cajita de cobre que se abría al darle la vuelta al dragón de plata que adornaba la tapa. La cajita contenía una selección de anillos, brazaletes, collares, pendientes y otros adornos incrustados en joyas. Alcina buscó entre las joyas hasta encontrar una pequeña pieza oblonca de cobre con inscripciones en argoseo. Aquel objeto, una falsificación que le pesado, autorizaba a su portador a cambiar de caballo en las postas reales. Hizo una rápida selección de joyas, se escondió las mejores en la faja y llenó la pequeña bolsa que colgaba de su cinturón, con monedas de oro y plata. Entonces apagó la vela y salió atrevidamente de la tienda. Se dirigió recatadamente al sentinela. El general duerme, pero me ha ordenado que lleve un mensaje urgente a la corte de Argos. Ordenarás a los mozos que ensillen acto seguido un caballo y que lo traigan aquí. El sentinela llamó al cabo de la guardia, quien envió un hombre a que satisfaciera la petición de Alcina. Mientras la muchacha guardaba en silencio a la entrada de la tienda, los soldados que se habían acostumbrado a las idas y venidas del amante del general, y admiraban su espléndida figura y su carácter desenvuelto. Se apresuraron a cumplir sus órdenes. Cuando hubieron traído al caballo, montó ágilmente y siguió al sentinela que le habían asignado hasta los límites del campamento. Luego con ligero trote desapareció en la lejanía bajo la luz de la luna. Cuatro días más tarde, Alcina llegó a Mesantia. Fue a toda prisa hacia el escondrijo de Quesado, donde encontró al sustituto del espía, Fadius el Cotio, dando de comer a las palomas mensajeras. Le preguntó, dime dónde está Quesado. No te has enterado, le respondió Fadius. Ahora es embajador, y su orgullo no le permite perder el tiempo con gentes de nuestra jaez. Ha venido aquí en una sola ocasión, desde que llegó con su embajada. Bueno, tengo que verle ahora mismo, a pesar de su grandeza. Traigo noticias de máxima importancia. Gruñendo, Fadius guió a Alcina hasta las fondas de Mesantia, donde se alojaban los aquilonios. Alcina y Fadius irrumpieron sin anunciarse, en el mismo momento en que el siervo de Quesado le descalzaba las botas a su amo y le preparaba para la cama. Maldición, gritó Quesado. ¡Qué suerte de chusma de baja ralea sois vosotros, que perturbáis el retiro nocturno de un gentil hombre! Sabes perfectamente quiénes somos, dijo Alcina. Vengo a decirte que Conan ha muerto. Quesado se quedó boquiabierto y luego fue cerrando la boca lentamente. Bien, dijo por fin. Desde ahora tendremos que contemplar muchos problemas, bajo una nueva luz. Vuelve a calzarme las botas, Narces. He de ir a palacio inmediatamente. ¿Qué ha sucedido, mi señor Alcina? Poco más tarde, Quesado se presentó en el palacio exigiendo perentoriamente ver al rey. El zingario quería recomendar un ataque inmediato de las fuerzas de Argos contra el ejército de Conan. Estaba seguro de que los rebeldes desmoralizados por la pérdida de su caudillo se derrumbarían ante un ataque vigoroso. El destino, sin embargo, quiso que los acontecimientos siguieran otro curso. Arrancado a su sueño, el rey Milo se encolerizó ante la insolencia de Quesado, que le exigía una audiencia a medianoche. Su majestad le dijo el jefe de los pajes a Quesado, ordena que os vayáis al instante y volváis a una hora más apropiada. Os sugiere que vengáis mañana, una hora antes del mediodía. Quesado enrojeció de la rabia que le produjo la frustración. Mirándole con menosprecio dijo, Amigo, creo que no sabes quién soy, ni lo que soy. El paje rió, y su propia imprudencia igualó a la de Quesado. Sí, señor, todos sabemos quién sois, y lo que eráis. Aparecieron sonrisas burlonas en los rostros de los guardias que escoltaban al paje, quien continuó hablando. Y ahora os ruego que os marchéis, y a toda prisa, so pena de incurrir en el desagrado de mi soberano señor. Te arrepentirás de esas palabras, siervo, gruñó Quesado dándole la espalda. Anduvo por las calles empedradas hacia su antiguo cuartel general del puerto, donde halló a Fadius y Alcina aguardándole. Entonces escribió una furiosa misiva al rey de Aquilonia, donde le contaba el desaire de Milo, y le mandó atada a la pata de una paloma. Al cabo de pocos días, el informe de la antigua espía llegó a manos de Biblius Latro, que lo entregó al rey. Numénides, que apenas si podía refrenar sus pasiones en la más relajada de las circunstancias, supo de la terquedad del rey de Argos para con su poderoso vecino, y mandó otro correo de urgencia al general Amilius Brocas. Este despacho no se conformaba, como el anterior, con autorizar al general a atacar dentro de las fronteras de Argos, con las fuerzas que necesitara. En términos de exigencia, le ordenaba que atravesara las fronteras de Argos, con todas las fuerzas que necesitara, para pisotear las últimas ascuas de la rebelión. Brocas, un veterano curtido y astuto, se espantó ante la orden real. En la noche que había seguido a sus victoriosas batallas en el Alimate, se había apresurado a retirar del territorio Argos Eo, los destacamentos a los que había ordenado cruzar el río para que hostigaran a los fugitivos rebeldes. Aquellas incursiones podían ser perdonadas porque se habían producido en plena persecución, pero si comenzaba un nuevo ataque, la declarada violación de la frontera tendría como resultado casi seguro que el rey Milo abandonara la prudente neutralidad por la abierta hostilidad contra la causa del rey Aquilonio. Pero la orden regia no admitía discusión ni negativa. Si quería seguir con la cabeza sobre los hombros, Brocas tendría que atacar, aunque todos los instintos que anidaban en su pecho de militar, clamaran en contra de aquella apresurada e inoportuna instrucción. Brocas retrasó su avance durante varios días, con la esperanza de que el rey, al serenarse, anulara su orden. Pero no le llegó ningún encomunicado, y no zó demorarse más, y así, en una radiante mañana primaveral, a Milius Brocas cruzó el Alimane con todas sus fuerzas. El río que hasta cierto punto había vuelto a su cauce, no ofreció obstáculo alguno a sus escuadrones de caballeros de armadura reluciente, ni a sus imperturbables lanceros, que vestían cota de malla, ni a sus arqueros ataviados con chaquetas de cuero. Chapotearon por el río y marcharon, implacables, por el tortuoso camino que llevaba al paso de Sachula por la Sierra Rabiria, y desde allí, al campamento rebelde de la planicie de Palios. Los oficiales de Conan no se dieron cuenta de la dolencia de su caudillo, hasta la mañana que siguió a la partida de Alcina. Se congregaron en torno al cimerio, lo pusieron sobre la cama, y buscaron las heridas que pudiera tener. Deceptius, que todavía acogeaba con su bastón, husmió las heces de la copa de donde Conan había bebido la poción de Alcina. La bebida, dijo, estaba envenenada con el jugo de loto púrpura de Stigia. En principio, nuestro general tendría que estar tan muerto como el rey Tutamón, pero todavía vive, aunque solo le quede de él un cadáver viviente con los ojos abiertos. Publius chascó los dedos al tiempo que hacía cálculos para sí y dijo, tal vez el envenenador empleó una cantidad de droga suficiente para matar a un hombre ordinario, sin contar con la gran corpulencia y la fuerza de Conan. Ha sido esa bruja de ojos verdes, gritó trocero. Nunca he confiado en ella, y su desaparición está pasada noche, confirma su culpabilidad. Si la tuviera en mi poder, la haría quemar atada a una estaca. Deceptius se volvió hacia el conte. ¿De ojos verdes, dijiste? ¿Una mujer con ojos verdes? Sí, verdes como esmeraldas. ¿Pero qué más da? Ya debíais de conocer a la concubina de Conan, la bella Alsina. Deceptius negó con la cabeza, su ceño daba a entender sus malos presentimientos. Había oído decir que el general había traído a una bailarina de las tabernas de Arcos, murmuró, pero siempre trato de ignorar esas fornicaciones que practican mis hijos, y Conan tuvo el tacto de ocultarla a mis ojos. Infortunio para nuestra causa, para nuestro señor Mitra, me advirtió, en un sueño que tuviera cautela, con una sombra de ojos verdes, que se cerniera sobre nuestro caudillo. Aunque no sabía yo que la maldad ya se hallaba entre nosotros. Infortunio para mí, que no confía aquel augurio a mis camaradas. Basta ya, dijo Publius, Conan vive, y podemos dar gracias a nuestros dioses de que la bella envenenadora supiera poco de aritmética. Que nadie le atienda a salvo sus escuderos, ni entre nadie en la tienda. Diremos a los hombres que está enfermo, de una tisis menor, y seguiremos reconstituyendo nuestras fuerzas. Si puede, ya se recuperará, pero entre tanto tendrás que ponerte tú al mando trocero. El conde poitiano sintió sombríamente, haré lo que pueda, puesto que soy el segundo al mando. Tú, Publius, tendrás que surgir las redes de tu sistema de espionaje, para que podamos estar al tanto de los movimientos de Procas. Es hora de pasar revista a las tropas, y tengo que salir. Entrenaré a los muchachos con la misma dureza con que Conan los entrenó. Sí, todavía más. Cuando Procas inició su invasión, los leones ya habían desplegado, de nuevo a sus espías. Los caudillos del ejército rebelde, que se hallaban reunidos en la tienda de Conan, tuvieron noticia de la gran fuerza de los invasores. Trocero que portaba la plateada con decoración de la edad, y los surcos del cansancio, pero con todo, conservaba la confianza en sí mismo, preguntó a Publius. ¿Qué sabemos del número del enemigo? Publius se inclinó sobre sus tabletas de cera, para hacer sumas. Levantó los ojos con expresión alarmada. Tres veces más que nosotros, y aún más, dijo apesadumbrado. Este es un día funesto, amigos míos. Poco podemos hacer, salvo liberar la última batalla. No pierdas el ánimo, dijo el conde, dándole una palmada en la espalda al corpulento tesorero. No servirías como general, Publius. Irías a decir a los soldados, antes de empezar la batalla, que la derrota es segura. Se volvió hacia Deceptius. ¿Cómo se encuentra nuestro paciente? Está recobrando en par del conocimiento, pero todavía no puede moverse. Creo que vivirá, gracias a Mitra. Bien, si él no puede montar a caballo cuando la trompeta llame a la batalla, tendré que hacerlo yo. Sabemos algo de próspero. Publius y Deceptius negaron con la cabeza. Trocero se encogió de hombros y dijo, entonces sabremos de pasar con lo que ya tengamos. Por la mañana, el enemigo llegará aquí, y hemos de decidir si luchamos o huimos. La caballería en armadura y la infantería de la legión fronteriza bajaban de las montañas como un torrente. Un torbellino de exploradores montados les precedía al galope, y en el centro de estos iba el general Amilius Procas en su carro. Saliendo para hacerles frente, los rebeldes formaron sus líneas de batalla en el centro de la llanura. El callado aire no ofreció consuelo alguno a la miríada de miedos y silenciosas plegarias de aquellos hombres expectantes. El frente amplio de las superiores fuerzas aquilonias no dejaba al conde Trocero ocasión alguna de realizar una astuta maniobra envolvente. Pero si se retiraba, la fuerza rebelde se habría disuelto al instante. El conde sabía que no podía emprender una retirada preparada con astucia, en la que grupos de retaguardia retrasaran la persecución. Solo con unas tropas bien entrenadas y seguras de sí mismas, habría podido recurrir a una retirada estratégica. Aquellos hombres desmoralizados por la suerte corrida en el alimane habrían huido sin más, cada uno por su lato, y la caballería ligera Quilonia habría ido derribando a los fugitivos, habría matado y matado hasta que el ocaso cobijara a los sobrevivientes bajo sus alas de dragón. Trocero que estudiaba la hueste enemiga de este supuesto demanto, en lo alto de un collato, ordenó con un gesto a su escudero que le trajera el caballo de batalla. Se ajustó una correa sobre la armadura y se encaramó a la silla. A los pocos cientos de jinetes que tenían de alrededor, les dijo, ya sabéis nuestro plan amigos míos, las posibilidades son escasas, pero no tenemos otras. Porque Trocero había llegado a la conclusión de que no les quedaban otra esperanza, que un ataque suicida contra la formación Aquilonia, en un loco intento de capturar al propio Amilius Procas. Sabía que el comandante enemigo, un hombre corpulento de mediana edad, frenado por heridas antiguas, no cabalgaba fácilmente a causa de sus envejecidos tendones, y prefería ir en su carro. Trocero también sabía que el cochero del general lo tendría difícil para maniobrar con su pesado vehículo, en la agitación de la batalla. Así en caso de que la caballería rebelde, por algún milagro, lograse dar alcance y matar al general Aquilonio, sus tropas vacilarían y perderían el aliento. Los pronósticos, tal y como había dicho Trocero, aparecían sombríos, pero aquel plan era el mejor que había podido concebir. Entretanto, se esforzaba por no dar a sus subordinados ningún signo de desánimo. Se reía y bromeaba como si hubiera ido ya hacia la victoria, y no hacía un desesperado intento de derrotar a otro ejército que les triplicaba en número y contaba con los mejores soldados del mundo. Una vez más, el destino intervino en favor de los rebeldes, en la regia persona de Milo, rey de Argos. Aun antes de que comenzara la invasión a Quilonia, un espía argoseo, matando a tres caballos en su prisa por llegar a Mesantia, había hecho saber que la corte de Numénides, ordenaba violar el territorio de Argos. Así el rey Milo tuvo noticias del planeado ataque, al mismo tiempo que los comandantes rebeldes. Insultado ya por la arrogancia del embajador quesado, Milo, aun cuando soliera tener el ánimo templato, sufrió un acceso de rapia. Ordenó al instante que la división de su ejército mejor situada, para ello, marchara hacia el norte, a marchas forzadas, para interceptar la invasión. Tal vez en un momento de mayor tranquilidad, Milo habría contemporizado, como no creía que Numénides quisiera arrebatarle alguna porción de tierra de la manera en que lo había hecho el difunto rey Vilerus. Tenía buenas razones para demorar, cualquier acción irrevocable. Pero en el momento en que se hubo enfriado su temple, sus tropas marchaban ya hacia el norte, y con su habitual testarudez, el rey se negó a modificar su decisión. Amilius Brocas había ordenado al ejército que se detuviera, y estaba ordenando meticulosamente a sus tropas para el asalto, cuando un explorador, sin aliento, llegó galopando hasta donde estaba su carro. General gritó respirando con dificultad. Hay una gran nube de polvo en el camino que viene del sur. Parece que se acerca otro ejército. Brocas le hizo repetir el mensaje. Entonces avergonzado al mismo aire con sus maldiciones, se sacó el y lo arrojó, produciendo metálicos secos, al fondo de su carro. Ocurría lo que había temido. El rey Milo se había enterado de la invasión, y estaba mandando tropas para detenerla. Gritó a sus asistentes. Decid a los hombres que descansen, y aseguraos de que tengan agua. Ordenad a los exploradores que envíen al ejército rebelde, y vayan al sur para averiguar el número y composición de la nueva fuerza que se acerca. Plantad una tienda, y llamad a mis oficiales, de alto rango, para una reunión. Cuando una hora más tarde, los exploradores informaron que un millar de caballeros se aproximaba, Amilius Brocas se vio atrapado entre la espada y la pared. Sin órdenes explícitas de su rey, no osaba provocar a Argos a una guerra declarada, y tampoco se atrevía a desobedecer una orden directa de Numédides, sin contar con una razón imperiosa. Ciertamente, el ejército de Brocas habría aplastado a los rebeldes y obligado a la caballería de Milo a retroceder hasta Mesantia, pero tal acción habría sido al principio de una gran guerra para la que Aquilonia no estaba bien preparada. Aunque este reino fuera el mayor y más poblado, su rey, para empezar, era un excéntrico, y su reinado había debilitado gravemente a la poderosa Aquilonia. Los argoseos, además, lucharían con justa indignación contra un invasor de su tierra nativa, y tal vez pudieran, con la ayuda de una pequeña fuerza rebelde como la que se había reunido, bajo el estandarte de León, volver las tornas contra la patria de Brocas. Además, Brocas no podía retirarse. Como sus tropas superaban en número a la suma del ejército rebelde y las fuerzas argoseas, el rey Numédides habría entendido su retirada como un acto de cobardía o de traición, y habría ordenado que le acortaran el cuerpo en una cabeza por su desobediencia. Mientras el sol avanzaba hacia el occidente, Brocas ensarzado en el debate con sus oficiales, fue demorando su decisión. Al fin dijo, «Es demasiado tarde para iniciar una acción hoy mismo. Nos retiraremos hacia el norte, hasta el sitio donde hemos dejado los bagajes, y estableceremos un campo fortificado. Mandad un hombre a que ordene a los zapadores que empiecen a cavar». Trocero, que observaba atentamente a los realistas desde su alto sano. Había desmontado desde hacía rato. Tenía a su lado a Publius, que estaba masticando una pata de pollo. Al fin, el tesorero dijo, «¿Qué haces, Brocas, en nombre de Mitra, ya nos tenía donde nos quería, y ahora retrocede y establece un campamento? ¿Es que se ha vuelto loco? Podríamos escabullirnos en la noche que se acerca, o dar un rodeo para entrar en Aquilonia». Trocero se encogió de hombros. Cabe que la noticia que hemos tenido de que se acercan los argoseos ha influido en sus actos. Ahora tendremos que ver si estos jinetes argoseos pretenden ayudarnos o combatirnos. Podríamos vernos atrapados entre dos fuerzas y reducidos a polvo, a menos que Brocas cuente con que los argoseos le hagan el trabajo sucio. Antes de que el conde terminara esta última frase, el estruendo de pezuñas le obligó a volverse hacia el sur. Al cabo de poco, una pequeña partida de jinete subió a medio galope al collato, un grupo de argoseos guiados por un caballero rebelde. Dos de los recién llegados desmontaron con gran estrépido de armaduras, y se le acercaron. Uno era alto, flaco, y de rostro corrioso, con pintas de soldado profesional. Su compañero era más joven y pequeño de estatura, con mejillas mofletudas y nariz arrogante en el rostro, y ojos brillantes e interesados. Vestía una coraza sobredorada y una capa purpuria con ribetes de color escarlata, y también de color púrpura y escarlata, eran las plumas que hondaban en el penacho de su yelmo. El flaco veterano habló primero. Salve conde trocero, soy Arcadio, capitán superior de la Guardia Real. A vuestro servicio, señor. Puedo presentaros al príncipe Casio de Argos, proclamado sucesor del trono. Deseamos celebrar consejo con vuestro general, Conan de Cimeria. Tras asentir con la cabeza al oficial, y hacer una ligera reverencia al príncipe Argos, trocero dijo. Os recuerdo bien, príncipe Casio, como travieso niño y licencioso adolescente. En cuanto al general Conan, lamento deciros que se haya indispuesto, pero siendo yo el segundo al mando, podéis declamarme al propósito de vuestra visita. Nuestro propósito, conde trocero, dijo el príncipe, es el de frustrar esta violación aquilonia, de nuestra integridad territorial. Parece fin, mi padre el rey me ha mandado aquí, junto con estas fuerzas, tan pronto como pudieran ser reunidas. Presumo que mis oficiales y yo mismo, os habremos de considerar a vos y a los vuestros como aliados. Trocero sonrió. Sed bienvenidos tres veces, príncipe Casio. Por vuestro aspecto, diríase que habéis recorrido un camino largo y polvoriento. ¿Querréis venir con el capitán Arcadio a mi tienda, para refrescaros mientras vuestra escolta descansa? Hace tiempo que se nos terminó el vino, pero todavía nos queda cerveza. De camino hacia la tienda, Trocero habló privadamente con Publius. Esto explica que Proca se retirara cuando ya nos tenía en sus garras. No se atreve a atacar por miedo a dar comienzo a una guerra no autorizada con Argos, y tampoco osa retirarse, para que no le tachen de cobarde. Por eso ha acampado donde ya estaba, aguardando. Trocero se oyó un profundo rugido en la tienda. ¿Con quién estás hablando además de Publius? Hazlo entrar. Ese es el general Conan, dijo Trocero, disimulando su sorpresa. ¿Querréis pasar adelante, caballeros? Hallaron a Conan en camisa y calzones cortos, sentado sobre su camastro. Bajo los cuidados de Deceptius, había recobrado su plena conciencia, y su poderoso cuerpo había resistido los peores efectos de un brebaje que habría matado un hombre ordinario. Aunque fuera capaz de pensar y hablar, poco más podía ser, pues los residuos del veneno todavía le encadenaban los fornidos miembros. Incapaz de levantarse sin ayuda, se gritó con su invalidez. Dioses y diablos, escupió. Si pudiera levantarme y alzar una espada, le enseñaría a Brocas a herir y a cometer. ¿Y quiénes son estos argoseos? Trocero le presentó al príncipe Casio y al capitán Arcadio, y volvió a explicar el último movimiento de Brocas. Conan gruñó. Quiero ver esto por mí mismo. Escuderos, ponedme en pie. Tal vez Brocas finja una retirada para atacarnos mejor al caer la noche. Con un brazo en torno al cuello de cada uno de los escuderos, Conan anduvo tambaleándose hacia la entrada. El sol, empalado al oeste en los picos de los montes rabinos, arrojaba sombras oscuras sobre las laderas montañosas. A media distancia, los últimos rayos arrancaban reflejos de color escarlata a las armaduras de los aquilonios, que trabajaban para establecer un campamento. El golpeteo de los mazos sobre las estacas de las tiendas se hacía oír suavemente en el ocaso. ¿Creéis que Brocas querrá parlamentar? Preguntó Conan. Los otros se encogieron de hombros. No nos han mandado ningún mensaje. Tal vez no llegue a hacerlo. Dijo Trocero. Tendremos que aguardar. Hemos aguardado todo el día, masculló Conan, y hemos tenido a nuestros muchachos bajo el sol dispuestos para el combate. Yo en su lugar querría que algo sucediera, cualquier cosa, con tal de terminar con esta párdida de tiempo. Creo que nuestro general está a punto de ver satisfecho su deseo, murmuró Deceptius, empleando la mano a modo de visera, para observar el lejano campamento realista. Los otros le miraron. ¿Qué quieres decir, sacerdote? Le preguntó Conan. Mirad, dijo Deceptius señalando con el dedo. Por Istar, exclamó el capitán Arcadio. Freídme las entrañas, si no huyen corriendo. Así era, si no corrían, por lo menos estaban iniciando una retirada ordenada. Sonaron las trompetas, débiles y lejanas. En vez de seguir reforzando la fortificación de su campamento, los hombres de la legión fronteriza, que parecían hormigas en la lejanía, estaban desmontando las tiendas que acababan de plantar, cargaban los carros de bagajes, e iban desfilando una compañía tras otra, hacia el paso de los montes rabinos. Conan y sus camaradas se miraron perplejos. Pronto se echó de ver la causa de su retirada. Avanzando enérgicamente por el oriente, una cuarta hueste estaba rodeando la ladera de un cerro. Los recién llegados, que según las estimaciones de Trocero, eran más de quince centenares, se desplegaron y avanzaron en un amplio frente, prestos para la batalla. Un explorador rebelde, fustigando a su caballo, para hacerlo subir por la ladera, saltó de su montura, saludó a Conan y dijo con voz entrecortada. Mi señor general, huyen de los leopardos de Poitian y de las armas del varón Grotter de Aquilonia. Por Kron y Mitra, dijo Conan con un susurro. Entonces su rostro se aclaró, y su carcajada resonó por los cerros, pues se trataba de próspero, con la fuerza rebelde que había ido a buscar al este. No me extraña que procas suya, dijo Trocero. Ahora que le superamos en número, puede hacerlo sin suscitar la ira de su rey. Le contará a Numénides que tres ejércitos podrían haberle rodeado y aplastado. General Conan, dijo de Sectius, tienes que volver a tu lecho a reposar. No podemos arriesgarnos a que sufras una recaíta. Mientras los escuderos acomodaban a Conan en su camastro, este murmuró, próspero, próspero, por esta te armaré caballero del trono, si alguna vez Aquilonia llega a ser mía. En el sucio cuarto que Fadius tenía en Mesantia, Alcina estaba sola, sentada, sosteniendo entre su rostro el amuleto de obsidiana, y observando las franjas blancas y negras de la vela que indicaban el paso del tiempo. Fadius estaba deambulando de noche por las calles de la ciudad. Alcina le había ordenado bruscamente que se marchara para poder comunicarse en privado con su señor. La parpadeante llama descendía. Una de las franjas negras de la vela de cera se estaba consumiendo. Cuando el anillo negro hubo desaparecido por completo en la cera fundita, y la llama empezó a temblar sobre una franja blanca, la bailarina y bruja levantó su talismán y ordenó sus pensamientos. Débilmente como palabras dichas en un sueño, llegaron a su receptiva mente los ásperos acentos de Tulandratú, mientras que, apenas visible en la estancia mal iluminada, apareció ante ella una visión del propio brujo sentado en su silla de hierro. La voz de Tulandratú susurraba con tanta suavidad en las mientes de Alcina que le exigía completa atención, así como constante observación de los labios y los gestos de la imagen, a fin de comprender el mensaje del mago. —¿Has obrado bien, hija mía? ¿Ha ocurrido algo, Mesantia? Alcina negó con la cabeza, y el fantasmal susurro prosiguió. —Entonces tengo otra tarea para ti. A la primera luz del alba te pondrás tu vestimenta de paje. Tomarás un caballo e irás por el camino del norte. Alcina soltó un grito de consternación. —¿Tengo que vestir estos feos arabos y volver a meterme en ese yermo y dormir con hormigas y escarabajos? —Te lo ruego, mi señor, deja que me quede aquí y que por un tiempo siga siendo una mujer. El hechicero enarcó una ceja con sarcasmo. —Es que te gustan más los bordeles de Mesantia, le respondió. La muchacha sintió con resolución. —Ah, no podrá ser. Ya has cumplido con los deberes que tenías aquí, y necesito que vigiles a la legión fronteriza y a su general. Si el camino te resulta duro, ten presentes las futuras glorias que te he prometido. Las tropas enviadas por el rey Argoceo deben de haber llegado ya a la planicie de Palios. Antes de que haya amanecido por segunda vez, Amilius Procas, con toda seguridad, se habrá retirado a Pontian, atravesando el Alimane. Predigo que lo cruzara por el vado de Nogara. Ve, pues, esquivando a los ejércitos, y acércate a él por el norte, cabalgando hacia el sur por el camino que parte de Eculario. Entonces infórmame en la siguiente conjunción favorable. El murmullo cayó y la traslucida visión desapareció. Alsina quedó sola y meditabunda. Entonces se oyó un fuerte golpe en la puerta, y Fadius entró tambaleante. El cotio había consumido en una taberna mesantia más tiempo y más dinero, de vivus latro, de lo que era prudente. Alzando los brazos anduvo hacia Alsina, con paso vacilante, farfullando. Ven, mi pequeña flor de pasión. Estoy harto de dormir en el suelo, y ya es hora de que le concedas a tu camarada, las mismas atenciones que tienes, con los bárbaros fanfarrones. Alsina se puso en pie de un salto y retrocedió. Ten cuidado, mi señor Fadius, le advirtió. No admito estas presunciones en hombres de tu calaña. Ven aquí, bonita mía, balbuceó Fadius. No te haré daño. Alsina se metió la mano en el corpiño del vestido. Como por arte de magia, una daga de hoja estrecha, apareció en su mano adornada con joyas. Retrocede, grito. Con un solo pinchazo te convierto en espía muerto. La amenaza se abrió camino por los embotados sesos de Fadius, y este retrocedió ante el arma. Sabía que la bailarina y bruja acometía y apuñalaba con la celeridad del rayo. Pero, pero, pequeñuela mía. Sal de aquí, dijo Alsina, y no vuelvas hasta que esté sobrio. Soltando maldiciones por lo bajo, Fadius se marchó. Entretanto, en la estancia, entre las jaulas de las dormidas palomas, Alsina buscó en su baúl la vestimenta que habría que ponerse por la mañana. Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal, y suscriptores, por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.